Cazadores de lances Cazadores de lances vuelve a cruzar el charco y toma rumbo de nuevo hasta tierras argentinas a captar los mejores lances de jornadas tortoleras y de caza al salto con perro. El grupo de cazadores españoles han llegado sobre más del mediodía a la ciudad de Pinto, en la provincia de Santiago del Estero, por lo que la primera visita sagrada al país será empezar con una buena barbacoa argentina. Esta ciudad se sitúa entre los ríos dulce y salado. Su economía es netamente agropecuaria. Forma parte de la región chaqueña, una extensa planicie con una leve pendiente en dirección noroeste-sureste. Pueden observarse edificaciones de principios del siglo XX, con una fuerte influencia de la arquitectura italiana, caracterizadas por las típicas casas con amplias fachadas recargadas de molduras, puertas de madera labrada y salones de techos altos. Amanece un nuevo día y los cazadores son recogidos para desplazarlos hasta la finca, en la que comenzarán su experiencia cinegética en tierras argentinas. La finca a la que nos dirigimos se encuentra en la comarca de Añatuya, cuyo nombre proviene de la voz tichua, que significa zorrino, de ahí que este sea el símbolo de la ciudad. En el camino nos encontramos con un ñandú, parecido a una avestruz, que vive en áreas abiertas y de estepa, de poco más de un metro de altura y de unos 25 kilos de peso. Gran corredor que pude llegar a alcanzar a una velocidad máxima de unos 60 kilómetros hora. La finca La Delfina comprende una amplia densidad de hectáreas dedicadas a la ganadería vacuna y a la agricultura, ofreciendo sembrados de gramíneas que se convierten en reclamo alimenticio por excelencia para todo tipo de aves, entre ellas, nuestras protagonistas de hoy, las tórtolas argentinas. Torcaza, la empresa de caza española sobradamente conocida por su seriedad y perfecta organización, es la responsable del equipo de cazadores con los que estaremos en estas mañanas y tardes intensas llenas de lantes. Bueno, señores, vamos a presentarles los asistentes. Aquí Jorge va ahí con Peyo, José Pablo con Ramoncho, a ver Gustavo con Manolo, que está aquí, el otro Gustavo con Víctor y Adrián con Rubén. Bueno, en principio vamos a esperar que entre, van a empezar a entrar un poco de tórtolas, que vamos a hacer unos tiros para que vayan aflojando. Bueno, esperemos que entren bastante para que puedan disfrutar el día. La caza es natural y salvaje y no depende exclusivamente de nosotros. A sus puestos, a cazar, ¿estamos listos? Bueno, vamos. Cada cazador es acompañado por un ayudante que le asistirá en cómo y dónde colocarse, cartuchería, armamento o cualquier otra cosa que pueda necesitar. ¡Gracias! Echándole un poquito de aceite a la escopeta, porque no sé si ha tirado tanto tiro la pobre. Creo que va un poco dura. Vamos a ver. Si es por el aceite o es porque tiene alguna pieza ya empezándose a gastar. También puede ser. Veremos a ver. Es un cartucho que es de origen español, la fábrica vasca, porque se fabricaba en Vitoria. Luego trajeron la fábrica a Argentina, estuvo unos años que traían pólvora y el pistón de marsán importado. Hay mucho problema de importación aquí, aparte que es carísimo, la inflación aumenta constantemente. Entonces, se está fabricando con pólvora local y el pistón local. Tal es así que, desgraciadamente, ha bajado de calidad. Este año hemos pasado a Orbea, que es un cartucho nacional. Producen todo. Testes y cruzamos este año. Primeros disparos. Comienza la tirada. Veneni Premium Plus. Es aconsejable usar guantes por dos razones principales. Una, por la excesiva temperatura que coge el arma tras tantos disparos. Y otra, por protegerse el dedo pulgar que suele levantarse la piel al meter tan rápidamente los cartuchos en las recámaras de las escopetas semiautomáticas. Mientras un grupo de cazadores echa la mañana tirando tórtolas, Manolo decide tomar la opción de comenzar este viaje cinegético, y, por lo tanto, cazando al salto con perro. El año pasado lo dejó en un campo. ¿Qué vamos a cazar aquí? La especie que vamos a cazar sería la similar a la perdiz roja que se caza en España. El nombre en Argentina es el de perdiz común, dado que los españoles, al llegar al Nuevo Mundo, las vieron parecidas a las perdices del continente europeo. La coloración principal es parda o crácea con manchas negras. La especie ocupa áreas de llanura. Prefiere pastizales de sabana herbácea o arbustiva. En campos de cultivo de soja, arroz, raramente en bosques. La reproducción de la perdiz va de septiembre a marzo. En Argentina, primavera y verano. Su hábitat es destruido constantemente por la agricultura. La densidad de población es alta en campos con pastos naturales, pero, en zonas agrícolas, prácticamente ha desaparecido. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué señor! Ahora hemos pasado dos perdices chicas, que es la más común aquí en Argentina. Y bueno, el ratito que llevamos andando, que son 10 minutos, cojeras. Ya hemos bajado dos perdices. Espero encontrar alguna montaña cerca del monte. Pues mira, esta es la perdiz chica, que no es tan chica, eh. Es la más común aquí en Argentina, como te decía antes, y vamos. Un tirón muy bonito, muy bonito esta perdiz. Muy guapo. Vamos, Amaro. Peyo se encuentra oculto en la plantación de maizales, esperando el paso incesante de las tórtolas y dar comienzo a la tirada. Se escuchan los primeros disparos. El resto de compañeros realizan los primeros lantes de la mañana. Ramón y su asistente, José Pablo, van preparando el aguardo donde se cobijarán un poco. Si tú le vas corriendo a la pieza, siempre por arriba te queda. Voy a intentar tirar más abajo, a ver. Ahí veré. Aunque con tanta densidad de tórtolas a veces ni es necesario esconderse, a todo cazador le gusta todo aquello que más se asemeje a lo que es la caza y conseguir con ello que no se pierda su verdadera esencia. Excelentes disparos los de este grupo de cazadores que van afinando a medida que se desarrolla la tirada, aprovechando para ir corrigiendo los disparos e ir haciéndose a las escopetas. Por norma general y por evitar el trámite administrativo y de control que conlleva transportar armas al extranjero, se opta por utilizar las armas en el lugar de destino. Más cómodo y más tranquilidad al no tener que estar preocupados de custodiar las escopetas. No suelen ser alquileres caros en su precio y merece la pena tomar esta opción. Podemos observar cómo el cazador va equipado con varios equipos de seguridad para jornadas tan intensas como las que se desarrollan en Argentina en las tiradas de tórtolas y palomas. Mientras está el resto del grupo en las palomas, pues aprovechamos un ratito la tarde ya para hacer perdiz, que a ver las islas. El pasto está un poquito alto, pero bueno, se puede matar alguno. Al entrar en la extensa vegetación, donde Manolo va a cazar tras las perdices, colonias enteras de mosquitos se levantan buscando acercarse a cualquier animal en movimiento para clavar sus aguijones. Muy recomendable para ello embadurnarse de repelente de mosquitos por todo el cuerpo. Otra raza de perdiz de las que estamos cazando en este terreno es la conocida como montaraz, más veloz y esquiva, de mayor tamaño y de un sabor exquisito al cocinarla. Habitualmente se localiza en terrenos de pajonales y rastrojos de mijo y sorgo. En esplacenos Por lo tanto Ahh Seguir después de aplicar el reto unCar Ramón opta por colocarse un protector de hombro para evitar el hinchamiento de éste con tanto disparo. Como se ha comentado anteriormente, hay que tomar varias medidas de protección con unos cascos para proteger los oídos de tantas detonaciones, unas gafas de protección ocular y unos guantes cuya misión es la de proteger el dedo pulgar y evitar que se levante la piel, producido a la hora de meter tantos cartuchos seguidos en la recámara de la semiautomática. Las temperaturas suelen ser excesivas, en ocasiones cercanas a los 40 grados. Es muy importante protegerse la cabeza de los rayos del sol. Es así, ¿ves? Pero venían solecitas. No venían tan bajas, ¿eh? ¿Has visto? Pero está perfecta. En Argentina, las tórtolas se consideran plaga que generan cada día numerosos daños, no sólo a la agricultura de la zona, sino al ganado, arrasando por completo la comida que se les echa a las reses vacunas. A veces, toman medidas no cinegéticas para bajar su densidad. El paso es incesante. El cielo se nubla de cientos de tórtolas. El cazador en ocasiones no sabe a cuál apuntar. Mira, atrás, 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 atrás. ¡No! ¡No te v değişikes! ¡No te vayas! A esos bandos, como tires al bulto, sin apuntar, yo no mato ni una. Yo siempre me acostumbro a apuntar a una, la que sea, una, que hay dos juntas y aprovechas igual un poquito el tiro para bloquear los dos, pero generalmente tiro siempre a una. Porque la experiencia que tengo es que tirar al bando, a mí no que se me ha caído nunca ni una, no sé por qué. Aunque haya gran cantidad de aves a las que tirar, de nada vale si no se les acierta en los disparos, cosa que con este grupo de cazadores no está pasando, ya que están siendo, como suele decirse, muy finos. Los asistentes no cesan de llenar las cartucheras. Si algo tiene cazar en Argentina, es la cantidad de disparos que se pueden realizar en muy poco tiempo. Pero hay que ir concienciado que la cuestión es saber racionar las jornadas de caza y los disparos que se van a realizar. Hay muchísimos casos en los que el cazador cegado por tirar ha estropeado en una sola jornada de caza el resto de días por sufrir daños en hombros, dedos o dolores fuertes de cabeza. El pase de tórtolas es intesante y en bandos de gran número hay momentos en los que no sabe uno a cuál apuntar. El contador no cesa de cliquear. Los números de piezas abatidas superan ya el centenar en tan solo un par de horas. Muy importante hidratarse para aguantar el calor y las excesivas temperaturas en muchas ocasiones. Se hace un breve descanso y los asistentes de los cazadores proceden al cobro de las tórtolas abatidas. Se llevarán un buen rato en el cobro. Estos son los alimentos para los pájaros. Se llaman mijo y esto también come la perdiz. Son semillitas que se cultivan aquí junto con el sorgo. Manolo sigue tras las perdices en un sembrado de mijo donde según la organización abunda una densidad importante de estas aves. Las perdices, aunque algunas salen muy lejos, están dando juego a las muestras del perro. Así que todo es lo que es. El ol season 2 El ol season 2 El ol season 3 El ol season 3 El ol season 3 ...mucho más grande, escasea mucho más que la... ...comando... ...joder... Y volvemos de nuevo con los tortoleros... ...en esta ocasión poniendo a prueba... ...a parte de los integrantes de nuestro equipo de cazadores de lances... ...que optan por cambiar, aunque sea por un momento... ...la cámara por la escopeta... ...cargada y tienes lo seguro... ...a partir de ahora es tu responsabilidad... ...que no se les da nada mal... ...pues parece que no se les da nada mal... ...si es cierto que lo que hace especial y diferente al equipo de nuestro sistema... programa es que sus integrantes son cazadores y actúan en el campo igualmente que cuando lo hacen practicando la actividad cinegética. Como habrán podido comprobar, las semiautomáticas pueden realizar cuatro disparos, cantidad permitida en Argentina y que la diferencia en un solo cartucho con lo permitido en España. Los lances siguen y siguen y son captados de forma espectacular por nuestras cámaras de grabación superlenta. Nunca había puesto tantos cartuchos en una escopeta en la vida. Nunca. Bueno, la mañana está siendo muy divertida porque hay bastante aire y esto, claro, mueve mucho a la paloma. Más difícil matarla, ¿no? Bueno, a ver si somos capaces de matar tres más para llegar a las 200. Llevamos 197. Ahí va una, 198. Todo esto según el contador de nuestro asistente. Y llevamos aquí ya dos horitas más o menos. Con el hombro un poco tocado ya. Son muchos tiros. Pero bueno, faltan dos. Ahí tenemos la 199. Y tenemos la 200. Yo creo que ya, teniendo el hombro como lo tengo, ya me quedo aquí, ¿eh? Puedo estar toda la tarde, pero ya no, ya está bien, ya. El cuerpo ya pide un descanso y es hora de dar por finalizada la tirada. Bueno, buen día, Mario. Un día más para venir a cazar a la finca tuya, para venir a buscar buenos tiros a la tórtola. Bueno, yo estoy muy agradecido por los cazadores porque aquí es una plaga, digamos, la paloma. Comen el trigo, el sorgo, el girasol y eso perjudica mucho a esta zona. Estadísticamente hay un proceso que dicen que entre el 25 y el 30 por ciento de la producción hace un destrozo. Por lo menos hasta ahora andamos bien. No le hacemos falta al paloma porque tenemos sobra. La tarde va cayendo y nuestros dos protagonistas de caza al salto, cazador y perro, siguen tras las escurridizas perdices comunes y montaral. Se siguen sucediendo los lantes, pero no es nada fácil abatirlas. No es nada fácil que Center. Un rastro por ahí. Ya está a 150 metros. Con la luna ya de fondo y el sol escondiéndose, Manolo aprovecha los últimos lantes de la jornada de hoy. No lo esperaba y ya lo llevaba. Un día intenso tras una perdiz que seguramente nunca podrá competir contra la velocidad y bravura de nuestra perdiz roja. Atardecer en Argentina, maravilla de la naturaleza. Destino cinegético. Sueño de muchos cazadores.